Pues el día de hoy nos encontramos nada más y nada más que con Fernando y Billy Robsack, quienes van a hablar sobre este gran estreno que ya viene primero de enero, la maravillosa y extraordinaria serie Monarca en su segunda temporada. Pues cuéntenos sobre esta segunda temporada, ¿con qué nos vamos a encontrar? Híjoles, pues yo creo que la gente que vio la primera y de alguna manera está esperando esta segunda temporada que se estrena el primero de enero, se van a encontrar con más de todo de lo que les gustó. Yo siempre digo que cuando tú te enganchas con una serie, de alguna manera llegas a exigir de las mismas drogas, la misma cosa que te hace sentir, las mismas aventuras. Pero en este caso, pues les vamos a dar eso y mucho más. Con un elenco que llega también a sumarse al elenco de Monarca, Irene Azuela, Osvaldo Benavides, Juan Manuel Bernal y Rosa María Bianchi. Y llega un elenco nuevo, llega gente que ahorita les va a platicar. A ver, Fer, quién llega, quién se suma al elenco. Y van a ver más traición, más drama, más conflicto, más de todo. Es la verdad. A ver, querido Fer, ¿con qué nos vamos a encontrar también? Como dices, esos nuevos personajes, ¿en qué pensaron para poder incorporar a estos nuevos personajes? Porque bueno, finalmente es importante siempre darle como una refrescada a esta barra. Claro, digo, creo que de por sí, Juan Manuel Bernal, Irene Azuela y Osvaldo Benavides, sus historias tienen muchísimo para dónde evolucionar, siendo tres hermanos, peleando por el poder de una empresa, por el poder realmente, más que de una empresa, por el poder de una familia. Pero el poder traer a alguien nuevo a la mezcla e invitar a Fernanda Castillo, Alex de la Madrid, al elenco, para que los hermanos Carranza no nada más peleen entre sí, sino que también sientan esta nueva amenaza que viene por todos, y viene por todo, pues es algo que, digo, no quiero decir que los guiones se escriben solos, pero tiene como que presenta una cantidad de oportunidades para escribir buen drama, buen conflicto, que la verdad es que no es que nos faltó conflicto, nos sobra conflicto. Y yo creo que este elenco y esta trama da para tres, cuatro, cinco temporadas sin problemas. Entonces, no hay un segundo desperdiciado en esta segunda temporada en cuanto al drama y la guerra que viven los hermanos Carranza. Ahora, inicialmente, cuando se arrancó esta historia, se pensó quizás para una segunda, tercera, cuarta, quinta temporada, porque finalmente los temas siguen siendo muy actuales, y finalmente, pues ahí conjugan todos los siete pecados capitales que tenemos todos los seres humanos. Estos son interminables, y cuando no pensamos una cosa, ya tenemos otra, ya tenemos otra. O sea, es algo que no va a terminar nunca. Cuéntanos sobre esa parte. Yo creo que sí, definitivamente, desde el principio uno, que cuando hacemos una serie pensamos que queremos hacer y retratar una trama que pueda dar, que pueda tener un largo, largo aliento. Hay series que no, hay series que a veces se pueden presentar como una sola temporada, pero un drama familiar como es Monarca, la verdad es que, digo, todos tenemos familias, todos sabemos el drama que existe dentro de nuestras familias en todos sus niveles. Y yo creo que cuando existe una lucha de poder tan aguda como la hay en Monarca, pues yo creo que hubiera sido imposible pensar en hacer una sola temporada y retratar la complejidad absoluta de los personajes. Entonces, siempre pensamos esto, pero, pues digo, tenemos muchos planes, pero al final el público es quien decide. El público que prende Netflix, que pone esto en 193 países a partir del 1 de enero, en la medida que decidan ver Monarca, que decidan empezar y terminarla, que decidan verla en un lapso corto, como ahora pasa con las series de televisión, pues definitivamente sonará, como dice Billy, sonará el teléfono rojo y empezaremos a desarrollar la 3. Ah, qué interesante. ¿Cómo se da? Sí, adelante. Que eso es lo padre de la televisión, que te permite contar estas historias, que te permite contar personajes más allá de trama, de anécdotas, de cosas que suceden. Cuando cuentas personajes, pues es un poco los construyes, los creas, y una vez que te los adopta el público, pues nada más es ponerlos a sufrir. Y eso es lo que es muy padre. ¿Cómo llega a ustedes este texto? ¿De qué manera se les ocurre hacer Monarca? ¿En qué momento empiezan a conceptualizar lo que pasa exactamente tras este grande imperio o emporio, o como le podemos llamar? Maldición. Mira, llega a través de Diego Gutiérrez, que es un escritor mexicano, viviendo en Estados Unidos, que ha trabajado ya en muchas series allá. Y a través de Diego, que escribe este primer como piloto, Diego escribió un primer capítulo, digamos. Llega con Salma, que él había trabajado en unas cosas con Salma Hayek. Salma, en ese momento, pues Salma no tiene una productora, digamos, en México. Están buscando con quién aliarse para poder llevar esto a la pantalla. Y a través de Pepe Tamés, que es el socio de Salma, y el equipo de Netflix mismo, llegan a nosotros. Y al llegar a nosotros, pues entra lo que es Lemon, lo que es Fernando como escritor también. Y esta segunda temporada, Fernando toma el liderazgo del cuarto de escritores. Y se arman, pues ahora sí que desde un pizarrón y un marcador, se empiezan a tramar lo que les va a pasar a estos personajes. Entonces, así es como nace. Y pues estamos ahorita siempre viendo cómo evaden la muerte estos muchachos. Ahora esa alianza con Salma y Ventana Rosa, ¿cómo se puede trabajar? Porque normalmente ustedes, cuando empiezan un proyecto, lo empiezan de principio a fin ustedes al frente. Son la cabeza del proyecto. Ahora también es, pues, finalmente conjuntar dos formas distintas y hacerlas que converjan en un solo sentido para lograr lo que estamos viendo en pantalla. ¿Cómo se logró esto con Salma? ¿Y de qué manera se pusieron de acuerdo para las visiones? Pues mira, digo, creo que en el fondo sabíamos que queríamos hacer una serie que hablara de la corrupción en México. Por otro lado, queríamos hacer una serie que también descentralizara un poco el contenido de la Ciudad de México. Entonces, poder contar la historia de una familia de tequila Jalisco, tequileros de generaciones, que al mismo tiempo, por lo que ha vivido México en estos últimos 100, 150 años, han vivido una corrupción que ha llevado a la familia mexicana exitosa realmente a revisar sus cuentas, a revisar los trapos sucios y a revisar dónde nace la corrupción de la familia mexicana. Si nace en el sistema, en el gobierno, si nace quizás en la propia familia, o quizás si nace adentro de uno mismo. Entonces, eso lo sabíamos. Y la verdad es que a partir de ese momento, lo que ha sido es, tenemos un cuarto de escritores donde todos son libres de aventar ideas y nosotros como los escritores les hacemos sentido. Pero Salma, con la experiencia que tiene y con el currículum que tiene, yo creo que ella siempre entró a este cuarto a dejar ideas que el 99% de las veces se quedaban. ¿Por qué? Pues porque tiene ella una experiencia, no nada más de contenido mexicano, pero de contenido mexicano que puede funcionar en el resto del mundo. Y eso es lo que al final de cuentas demostró Monarca. Ser una serie exitosa para México, pero también exitosa para los 193 países donde estrenan Netflix. Claro. Y esta, por cierto, esta felicidad es porque la primera temporada exactamente comandó, estuvo a la cabeza en estos 193 países, lo cual resultó súper interesante porque un proyecto totalmente hecho en México que trascienda culturalmente de esta manera y que logre cautivar las idiosincrasias de todas las culturas es como complicado, ¿no? Pues mira, lo que es principal, siempre tienes que pensarlo como en capas y así es como lo vemos siempre nosotros. Hay una capa en donde es la familia Carranza de Tequila Jalisco en México y estas son las drogas. Pero hay una capa abajo de eso y abajo de eso y abajo de eso donde es una familia. Y es una familia de cualquier lugar del mundo al final del día. Y si no es una familia de adultos, es una familia de tres hermanos de nueve años peleándose por el control remoto de la tele. O sea, al final tienes que llegar a ese nivel de deseos primarios que creo que al final del día ese es el caballito de Troya que conecta contigo y con tu corazón, aunque seas de Canadá o de Francia o de Brasil. Entonces yo creo que ahí es donde está la magia. Claro. Ahora, ¿cuántos capítulos van a ser en total de Monarca? ¿Y qué nuevos personajes se van a incorporar? Son ocho episodios. Son ocho capítulos en esta segunda temporada. Son ocho. Y a esta segunda temporada, además de Irene Azuela, Osvaldo Benavides, Rosa María Bianchi y Juan Manuel Bernal, se incorpora también Alejandro de la Madrid, Fernanda Castillo y Marcus Ornelas. Tres actores con mucha trayectoria, con mucha experiencia que vienen a... Es buchistoso porque cuando uno invita a un nuevo personaje a una nueva temporada, a lo que lo invitas es a hacer desastre, ¿sabes? A lo que los invitas es a causar conflicto porque si no causan conflicto no hay para qué traerlos. Y la verdad es que Alex y Fer y Marcus vinieron con todas las ganas del mundo, con todo el profesionalismo que los caracteriza a interpretar personajes que van a poner a temblar a Osvaldo, a Irene y a Juan. Entonces se genera algo muy interesante también en esta lucha de poder que muy característico de México también es una lucha de género. Y eso también es muy interesante porque empezamos también a notar una lucha desde la primera temporada de una mujer que en el caso de la primera temporada fue Irene, marcando terreno y tratando de abrir terreno en un México que es poco generoso y que es muy cerrado y que es muy machista. Y justamente un poco lo que hemos tratado de lograr a través del frente de cámara y también detrás de cámara es tener una serie donde haya una verdadera lucha de poder y donde todos tengan de alguna manera una oportunidad igual de hacerse pomada el uno al otro. Exacto. Y ahora para cambiar un poquito de tema nada más cuéntenos qué otros proyectos ya traen aparte de Monarca porque ustedes finalmente son una casa productora que están gestando todo el tiempo proyectos para poderlos presentar siempre tenerlos en la pantalla. ¿Qué viene para ustedes? Pues mira en el encierro una de las ventajas que tuvimos como productora como estudio como productora es que desarrollamos muchísimo desarrollamos guiones para siguientes temporadas estamos ahorita ahorita grabando la segunda temporada de Control Z que fue también una serie muy exitosa para nosotros para Netflix se está ahorita grabando estamos a punto de estrenar ahorita estamos desarrollando dos proyectos más que todavía no podemos anunciar con plataformas porque no nos no nos dan permiso todavía nos hacen firmar contratos que no podemos decir pero pero créeme que van a ser cosas increíbles que vamos a anunciar espero ya a principios del 2021 estamos por estrenar haciendo un experimento muy divertido para toda la República Mexicana vamos a estrenar bueno no estrenar vamos a pasar la obra que sale mal en streaming en Cinépolis Click también lo cual también es muy divertido porque es una obra que pues el DF vio con cuatro temporadas muy exitosas pero pues el resto del país no la ha visto entonces a ver cómo se comporta en ese nuevo medio audiovisual pero pero enfocadísimos en que vamos a estrenar este 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 primero que es una fecha muy loca o sea es una fecha muy peleada es una fecha que pues que todo mundo está o cansado o crudo pero estás este en tu camita este descansando el primero de enero y pues qué mejor que echarte una buena serie en donde por más que te hayas portado mal el 31 este hay gente que se está portando peor y hay que ver sus historias ¿cómo lograron esto? porque también como dices es una fecha muy peleada donde toda está prácticamente toda la gente en sus casas entonces lo que estamos ávidos es de nuevos contenidos y entonces pelear es exactamente el primero para estar en esa parrilla en ese momento no es fácil pues sí la verdad es un lugar que nos ganamos no pensando que ese lugar existía o sea nos ganamos ese lugar escribiendo los guiones llegando al set todos los días a tratar de hacer la mejor serie posible tratar de dar la mayor verdad a la serie tratando de construir una serie sin realmente pensar en qué fecha de estreno fue hasta que Netflix vio la serie que ellos dijeron enero 1 perfecto este es nuestro con esto vamos a arrancar el año entonces más bonito aún que ni siquiera sabíamos que esa expectativa era posible porque antes de pandemia esta serie iba a salir hace 6 meses este entonces todo esto ha sido una secuencia de eventos inesperados este que nos llevan hasta acá y nos damos cuenta que pues sí como todo el momento final no se determina al final se determina desde el día 1 y cómo te presentas a trabajar y cómo escribes y con qué ganas lo haces y realmente no no subestimando al espectador el espectador mexicano quiere el mejor contenido que pueda producir México y nosotros pidiendo que se suscriban a plataformas o que se suscriban a paquetes de cable o etcétera tenemos nosotros que estar a esa altura tenemos que estar a la altura del mundo entero porque hoy ya no vale nada más ser bueno para México sabemos que hoy la competencia es en todo el mundo y el contenido mexicano tiene la calidad y el talento para estar a nivel mundial nada más compártanos también ahorita lo de la obra que todo sale mal o la obra que sale mal se grabó a 5 cámaras a ver cuéntenos cuándo la grabaron y cuándo la vamos a poder ver porque es una magnífica magnífica pieza que me tocó verla varias veces y en todas esas veces estaba agotado en el teatro que se presentara que empezó creo que en el helénico estuvo agotado y no había ni lugar ni para nadie o sea no había está soldado todo el tiempo ahora cuándo va a llevarse a cabo y en qué momento y por qué plataforma la vamos a poder ver mira es el día 25 26 y 27 de diciembre por Cinepolis Click los boletos los puedes comprar en Ticketmaster creo que es a través de Ticketmaster y no sé si Cinepolis Click también pero a través de Ticketmaster ahí escriben la obra que sale mal y estarán los boletos son tres fechas nada más se está grabando ahorita en lo que casi casi en lo que estamos hablando ahorita estamos metiéndole creo que son creo que son cinco cámaras o siete cámaras tengo que doblechecar pero sí se está haciendo porque es muy difícil esa obra sin público es otra cosa tú sabes perfectamente esa obra tiene un estire y afloje con el público muy fuerte entonces se van a modificar cosas de la obra para justificar también que esté en streaming o sea no va a ser obviamente por Zoom y es todo así de que cuadritos no para nada es la obra como tal la obra pero habrá cierto cierta cierta interacción con el streaming entonces eso debe de quedar esta semana estamos muy emocionados y te digo son tres fechas ahorita depende cómo le vayas a esas tres fechas puede que habramos más tal vez pero lo bonito es que va a poder estar en todo el DF perdón en toda la república lo cual eso también me emociona muchísimo porque mucha gente muchos cuates míos de diferentes lugares me han dicho oye quiero verla cuándo vienen cuándo vienen pues ahí vamos y eso está muy padre el reparto cómo queda conformado igual todo el reparto es igual este y tenemos a a Majo Pérez que sustituye o si sustituyó en su momento también a Claudia a mi mujer y a Irene Azuel antes que eso y está el elenco el elenco que estaba perfecto y llevan muertos de gana y nada más para concluir perdón querido Fer le voy a tener que preguntar esto a Billy cuéntanos sobre pues ya el nacimiento de tu bebé cómo estás cómo te has sentido qué has pasado qué has revivido queridísimo Billy es volver a empezar si no hay no hay ahora sí que es un tema muy bonito ahorita justo acabando esta llamada voy a a darle su baño este cosa que el otro día estaba haciendo cuentas y y estoy arriba de los 340 días que la he bañado este entonces 340 veces la he bañado entonces es una locura eso y gracias a este encierro pues me ha permitido estar ahí con ella todos los días a las 6 6 y media la estamos bañando y pues eso ha sido bien bonito una bendición y Claudia cómo se ha sentido con esta maternidad cómo la has visto y todo no pues increíble digo trabajando también está trabajando ahorita haciendo novela y y y pues le duele ahora sí que novela a la hija a veces en el día pero pero pues está padre porque ya termina y pues vamos a estar juntos todos aquí madre y y nada ha sido una bendición la verdad y que Claudia ha podido trabajar también o sea lo decimos de Monarca de de Clau de los proyectos que sí han podido encenderse otra vez en en estos momentos difíciles gracias a Dios en Lemo no tuvimos que despedir a nadie no tuvimos que cerrar ni ni bajar sueldos entonces eso fue algo que fue una como meta que tuvimos y gracias a que se pudo hacer el proyecto Monarca en pandemia Control Z2 en pandemia este y que Clau está trabajando por la misma tampoco también no me corrieron a mí gracias a que Clau está trabajando oye qué padre pero qué bien o sea qué bendición como dices o sea la bebé tenía torta bajo el brazo porque de un año muy próspero para ustedes y generaron también muchas fuentes de empleo y estabilidad también económica para esas familias ¿no? es correcto qué bueno que lo qué bueno que lo ves así porque si es algo que que sabes que es así a veces la gente no lo ve la gente dice ay sí filmó no filmó no importa pero son son cientos de familias que dependen de que de que se esté trabajando y cuando te apagan y cuando te apagan el switch es muy da mucho miedo claro Fernando algo más que deseas agregar ¿qué dijo Fernando? no nada nada más que espero que todos tengan una navidad y un año nuevo bastante sano distanciados familia distanciados y que el primero de enero todos prendan Netflix para ver Monarca temporada 2 eso me gusta algo más que deseas agregar que dijo Billy no muchas gracias y te agradecemos el foro al que nos vas a exponer diciéndoles que vean esta serie y pues para que nos den la 3 eso me encanta exacto y así va a ser lo vamos a recomendar ampliamente vas a ver ¿no? venga oye nada más quiero presumirle algo a Fer